Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Construyendo tu Ciudad y hoy estamos en nuestra maravillosa nueva urbanización, esa zona de playa en la que acabamos de empezar a zonificarla eh, acabamos de empezar, ¿vale? y ya tenemos quejas de alquileres altos, sí señor eh, ¿ahora has venido? ¿What? acaba de dejar planchado esto ah, eso sí, lo que tenemos, eh, problemas de alquileres altos ¿vale? es a los usuarios de nuestra macrogranja o sea, esta peña de aquí se está quejando también, ¿sabes? pero bueno cada vez les caigo peor como alcalde, me estoy dando cuenta, ¿eh? madre mía vale, eh, lo que vamos a hacer es, eh superar los límites de la ciudad, ¿no? pero yo quiero ah, calla, 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 calla queríamos hacer esto hoy, a ver, vamos a comprar esto vamos a zonificar ahora ya nos superamos los límites nos venimos por aquí este lo cogemos hasta aquí y tenemos la ciudad universitaria ¿se ha quedado el área? se ha quedado perfecta si no me vengo aquí tenemos todo esto badenes, comunidad cerrada concienciación sobre el consumo de energía prohibición de motores de combustión prohibición de vehículos pesados reciclaje y tasa de aparcamiento junto a la acera entonces, ahora nos tenemos que fijar tenemos aquí un pequeño edificio para los bomberos el de la policía también está ahí ¿vale? y el hospital también lo pusimos aquí y aquí ¿vale? entonces esto lo que vamos a hacer a seleccionar son distritos operativos que va a ser el de la ciudad universitaria seleccionar distritos operativos este ¿vale? y seleccionar distritos operativos este ¿vale? perfecto este me lo va a coger todo ahora entonces este seleccionar distritos operativos también solo de la ciudad universitaria y si ahora nos ponemos aquí a ver vale, ahora sí este lo ha cogido cuartel de policía también el centro de salud también este edificio de cuartel de policía también y este también entonces tendríamos que todos ya van a tener estos servicios trabajando únicamente para ellos ¿vale? entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a darle otro poquito más de sinsentido a nuestras maravillosas calles de la ciudad universitaria de de zonificación media ¿vale? que vamos a venir pues por aquí vamos a coger esto esto se va a juntar con esta esta por aquí esta me va a unir a ver si me sale el ramal mira tendría que ser desde aquí pero va a quedar muy feo entonces a ver vale desde aquí esta desde aquí me va a venir por aquí esta me va a bajar aquí esta aquí queda un poco horrendo no nos vamos a engañar vale a ver si lo sacamos esto a 180 grados vale desde aquí y ahora esta ¿qué tal quedaría un nido aquí? vale no queda mal si pongo una rotonda posiblemente se me vaya al garete los edificios exactamente se me van al garete entonces la vamos a poner la rotonda aquí esos coches ya van por la nada y aquí tenemos que coger y hacer la unión de la calle donde la podemos unir mira 125 grados queda bastante maja vale pues aquí todo lleno de rotondas va a ser la ciudad de zonificación media con más rotondas de las que os podáis imaginar porque lo voy a llenar todo de rotondas pero todo os lo juro va a ser va a ser increíble vamos a poner por aquí un par de tiendecitas volvemos aquí a nuestra densidad media otro par de edificios por aquí por aquí vale este y este y este y de aquí vamos a poner casas con tiendas vale aquí creo que me hace falta si mira vamos a poner esto aquí así y este de aquí también y este de aquí también vale aquí en el medio parece bueno nos puede valer aquí ya no se puede construir más vale perfecto una buena zonificación de densidad media en la que nos hemos comido ya bastante toda esa necesidad así que vamos a intentar terminar esa pequeña necesidad que tenemos tenemos no vamos a poner rotonda vamos a sacar esto mira aquí sale perfecto vale y ahora desde aquí la podemos coger está perfecta vale y una rotondita una rotondita por aquí siempre quedan bien las rotonditas no me preguntéis por qué estoy poniendo esas rotondas pero es que me apetecía poner rotondas me apetecía poner rotondas que flipas vale pues vamos a zonificar esto de densidad media esto esto y esto y esto de pisos de edificio disponible sala de estar de lujo en lo alto de un restaurante categoría superior hecho para aquellos que aprecian la vida por sus placeres es decir yo no vale vamos a continuar vamos a ajuntar vamos a seguir sacando este ramal mirad creo que lo voy a sacar hasta aquí vale y lo que vamos a hacer ahora es construyo por aquí por aquí a ver si lo cuadro vale por aquí y por aquí y ahora volvemos a poner todo esto de casas de zona de playa y ya con esto nos acabemos de ventilar una buena zona no tío porque 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 vale te he quitado o sea acabo de quitar la rotonda si era por problemas de la rotonda ahora no me fastidies claro ahora no puede ser por la rotonda me habéis hecho quitar una rotonda eso no os lo voy a perdonar nunca jamás por cierto aquí quedaría perfecto una rotonda opio en esa curvita esa curvita así y aquí bueno luego a lo mejor venimos y os ponemos ahí una rotonda no os quedéis ahí con la esta de nos hemos librado no nos ha expropiado os voy a expropiar o sea eso tenerlo más claro que el agua o sea si lo necesito eso es propio esto funciona así vale están convirtiendo un crimen en el campo de fútbol y tenemos a la poli al lado y aquí ya tenemos nuestro primer atasco oh tío estoy súper orgulloso es que esto está lleno de semáforos tronco ay madre mía la que se nos va a liar se nos va a liar con estos insentidos que voy a empezar a hacer se nos va a liar que flipas vale empleado vacantes 37 vienen a ser toda la parte de educación buena lo que nos faltan por todos lados por lo que estoy observando vale entonces por cierto como llevamos la comunicación vale la llevamos espectacular lo que no llevamos bien es esta vale entonces lo que vamos a hacer es vamos a cubrir para que no se nos quejen vale esto por aquí este aquí y eso lo tendríamos más o menos cubierto aquí nos haría falta otra aquí otra aquí otra y si lo pongo mejor aquí aquí perfecto lo tenemos cubierto esto de por aquí también ahí no haría falta pero lo voy a poner ah mira esto si le salga falta vale mi servicio de correo fatal fatal lo que les voy a poner a esta gente de aquí mirar es este edificio lo podríamos poner cabría aquí vale parece que no cabe y ahí tampoco esto es autovía y no puedo pues lo vamos a poner aquí aquí más espacio para almacenar correo vale y esto es más espacio para este correo sí y esto es puedo poner todos los que me dé la gana con un poco de sentido entonces lo que vamos a hacer ahora para cerrar como sabéis que le he cogido el vicio ahí perdonad tiene que ser recto tiene que venir hasta aquí tiene que ir por aquí por aquí vale eso ha quedado muy muy feo eso anda me acabo de cargar las casas madre mía tío como alcalde no me ganaría la vida os lo juro qué les ha pasado a estos vamos a ver sentenciado si sabía yo que iba a expropiar a alguien madre mía de verdad o sea cuidado con las expropiaciones que puede causar que si algún día sois políticos perdéis votos vale tienes que tener cuidado con eso chicos no soy yo la mejor persona para decirlo después de estar expropiando a gente sin parar por aquí vale pues la otra parte que dijimos fue me encanta mi tráfico pero que tráfico que si lo único que hay son gente chocándose claro lo cual me está generando mucho chicos es que pedazo de cuesta que les puse a estos madre del amor hermoso que pedazo de cuesta me hace gracia que estos están todos chocados vale ya está solucionado es que os ponéis nervioso por nada esto lo podremos hacer más grandecito para que entren más coches para que fluya un poquito más vamos a estarnos quietos porque casi la lío vale esto lo que podemos hacer es la aumentamos la carretera vale y aquí ya justo pasa dos carriles me gusta y desde aquí pasa a tres carriles vale esto lo que vamos a hacer es la vamos a trasladar todo esto bien de tres carriles a ver si podemos venir no hasta el final sería hasta aquí y hasta aquí y ya no podría más vale pero si hubiera algo de tráfico quitaríamos un poco de embudo por aquí vale ahora que tenemos que hacer lo siguiente bueno esto ya en la zona media se nos empieza a llenar sí aunque incluso ya estamos teniendo hasta tráfico por aquí madre mía tío sois la hostia vale cuánta gente está viniendo a la ciudad 400 personas por hora más bien la verdad vale lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a venir aquí y vamos a visualizar esto desde otra perspectiva que va a ser esta vale mirad vamos a ver tenemos aquí sanidad no no tenemos sanidad entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner esto aquí ahí creo que le acabo de acabar esto era para el petróleo la madre que me parió vale no pasa nada chicos lo ponemos aquí vale le ponemos sus mejoras respectivas esto por aquí vale ahora aquí a esto le tenemos que poner una buena comisaría se la vamos a poner aquí le vamos a poner esa mejora y aquí esto tenemos el parque no es el parque tocho pero no es un parque dedicado como tal entonces le vamos a poner esto aquí y se quejan no os quejéis vale entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es esto vale vamos a comprar esto de aquí comprar vale lo que vamos a hacer es tirar una línea desde aquí hasta aquí por aquí por aquí y por aquí y ahora esto lo vamos a agrandar hasta aquí y hasta aquí y esto lo vamos a llamar zona empresarial norte en la que obviamente están concienciados con el reciclaje sería la hostia la prohibición de vehículos pesados sería literalmente la hostia vale eh si que se 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 tasa de aparcamiento junto a la acera así que nos den 10 dólares ¿no? por lo menos 10 pavos vale y ahora que tenemos eso tenemos que hacer lo siguiente tenemos que decirle que solo aquí solo aquí solo aquí y solo aquí vale ahora ¿qué nos falta de aquí? de aquí nos faltaban cositas nos faltaban la unidad de auxilio y rescate bomberos especializados en operaciones de rescate que buscan supervivientes en edificios derrumbados que por cierto ya la tenemos o sea que se podían construir dos pero bueno pues hemos hecho otra más vale parque de helicópteros de bomberos que es ese el parque de bomberos que es el que ya tenemos y estos son las torres vale eh lo que podríamos poner es una pequeña torre aquí para que nos vigile la ciudad universitaria y aquí podríamos poner otra torre y donde la maderera que tenemos aquí chicos nos encanta esta parte expropiación jajaja vale lo tenemos entonces vamos a visualizar como tenemos el mapa y lo tenemos más o menos bastante controlado para la parte de incendios probabilidad un incendio de un 17% acordaros en el capítulo aquí en el que acabo que se nos va media ciudad se nos descarañita media ciudad o sea fue increíble vale vale lo que vamos a hacer ahora aquí es vamos a poner una petrolera y aquí vamos a poner a ver un momento chicos vamos a poner la otra que se encargue esta se va a encargar del petróleo hasta aquí hasta aquí y a ver si la puedo ajustar con esa va a ser complicado ajustar vale puedo coger ahí a ver cómo lo puedo hacer ajusto así ajusto aquí les voy a perdonar ese ajuste vale y este se me va a quedar por aquí por aquí por aquí y por aquí ahora esto me baja por aquí este se me va a ajustar ¿dónde se me puede ajustar este? por aquí por aquí ahí tío aquí y aquí vale a ver esto hasta aquí y hasta aquí vale ahora tenemos que ajustar este de aquí que nos va a salir hasta aquí aquí y aquí y este se nos va a venir hasta ¿entra? no sería brutal que entrara hasta ahí vale hasta aquí y hasta aquí y vamos a ver y vamos a ver si soy capaz de vale con eso nos puede valer y eso hasta aquí 207 toneladas y esto así ¿puedo coger? sí puedo coger un poquito más ahí está vale tenemos esta esta zona de petroleras lista teníamos edificios de producción industrial edificio de producción industrial producción industrial no centro de área forestal área minera y área petrolera nos faltarían otros tres edificios más de petrolera lo podemos poner aquí y este aquí fábrica de vehículos entonces ahora si nos venimos aquí los coches del mañana se construyen en esta fábrica de hoy que nos da depósitos de petróleo más 10% en toda la ciudad y una eficiencia industrial de un 2% es un edificio jodidamente enorme así que ahora veremos a ver dónde lo podemos poner esto lo que vamos a hacer es vamos a sacarle un poquito porque tampoco voy a exagerar vale entonces esto creo que lo vamos a sacar hasta aquí esto hasta aquí esto hasta aquí no lo he cogido pero bueno hasta aquí y ahora ya que está abierto cerramos aquí este cierra aquí y le vamos a dar un poquito más le vamos a dar hasta aquí que está un poquito más de terreno por lo menos esto hasta aquí a 129 toneladas ahora vamos a coger este este va a venir hasta el final este hasta aquí y hasta aquí este lo vamos a cerrar por vale esto va a ser complicado cerrar lo podemos cerrar aquí así sí y vale hasta aquí que cierre aquí cierra perfecto y esto de aquí cierra perfecto vale y ahora esto de aquí vale que subo hasta aquí venga hasta aquí hasta aquí aquí y a ver si se puede cerrar ahí vale cierra perfecto este hasta aquí hasta aquí vale este puede cerrar un poquito más 334 toneladas vale vendría perfecto y ahora ya aquí podríamos poner todo esto de ramal industrial vale porque nos hemos quedado con algo de zona petrolífera que no hayamos sí o sea podríamos poner aquí otra vale podríamos poner aquí otra que venga hasta aquí hasta aquí esto por aquí a ver como puedo unir va a ser complicado unir vale hasta aquí esto por aquí vale por aquí y esta une no vale 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 y esta que baje hasta aquí vale y tendríamos todo esto ya ahora que tenemos que sacar esto que es perdón pero te voy a mover vale un momentito vale ahora aquí lo que tenemos que hacer esto es una carretera de cuatro carriles que sería esta y vamos a sacar para esa ese edificio grande que hemos visto que sería aquí vale lo vamos a sacar y lo vamos a poner aquí planta química los productos químicos lo son todos y de aquí se fabrica cada día vale tenemos nuestra fábrica de vehículos o sea menuda exageración de pues lo que estoy haciendo no tiene sentido ninguno vale esto se uniría por aquí esto por aquí vale esto une aquí esto vendría hasta aquí y tendremos nuestra fábrica de vehículos perfecto y ahora ya podemos poner nuestra planta química que esto da una eficiencia industrial de más 1% en toda la ciudad los productos químicos son todos y aquí se fabrican cada día este ya es más chico entonces lo vamos a ajustar aquí vale vamos a hacer otra cosa esto vendría aquí vale entonces ahora esto ahí está ajustada ahora le vamos a poner ya la carretera que esto vendría por aquí y esto aquí vale lo tenemos que nos queda edificios de área minera este de maderera este edificio de producción industrial de nivel 5 unos poquitos y este producción industrial en celdas este me interesa me interesa donde podemos poner más industria pues mirar para poner más industria podemos hacer lo siguiente podemos sacar esta carretera por aquí ahora por aquí por aquí que se junte vale y todo esto de por aquí lo vamos a hacer celdas vale refinería de petróleo la tenemos entonces si ahora nos venimos aquí ya lo tenemos esto que esto nos da que era eso probabilidad de graduación de estudios universitarios más 1% en toda la ciudad interés más 5% y eficiencia industrial más un 2% que también nos interesaba bastante entonces este edificio de por aquí es como veis bastante enorme lo voy a poner aquí y ahora ya lo que vamos a hacer es sacarle carretera vale le sacamos carretera por aquí ah perdón lo vamos a poner recto antes de que se nos líe vale esto tiene que venir por aquí y por aquí y ahora esto aquí vale y ahora ya sí que la tendríamos vale esto va cogiendo color vale esto ya no esto es esperar vale porque esto nos interesa también probabilidad de graduación en estudios superiores más 1% perdonad chicos que no he parado de hablar en todo el rato voy a dar un trago vale pues tendríamos toda la parte de la zona industrial y como veis como veis seguimos necesitando una cantidad enorme de necesidad industrial o sea es flipante me gusta podemos hacer una cosa este caminito podemos pasarlo a algo más chiquitito ay no vale y desde aquí se me convierte vale y eso ya no o sea este olvidaros este no se puede vale pero que haya aquí una especie de pequeña comunicación por si es necesario venir aquí por los camiones y tal vale me gusta vale vamos a poner mucho tráfico mucho 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 tráfico quiero ver una cosa chicos qué cosa más horrenda vamos a tener que ir pensando en cómo unificar la autovía que entra por aquí con esta se me acaba de ocurrir vale esta es la de sal ya está ya lo tengo chicos vale si nosotros venimos por aquí esto habría que ponerlo de dos carriles bueno la salida tendría que ser de uno para que se fuera por aquí vale esto ahora lo vamos a ir subiendo que por cierto no lo quiero en paralelo obviamente esto quiero que me vaya subiendo un poquito menos y lo quiero que me vaya haciendo una pequeña curva entonces vamos a subirlo otro poquito más y subimos tenemos que subir otros 15 metros y aquí tenemos que acoplarnos a 20 vale esto está aquí perfecto ahora tenemos que dar a esto de aquí lo tenemos que poner aquí vale ahora esto tenemos que bajar desde aquí vale esto como ya tiene una poca subida nos puede venir bastante bien para que se me vaya subiendo esto a 15 metros y desde aquí a 20 y aquí se me hace el paralelo y ahora lo que podemos hacer con esto es construir en paralelo desde aquí vale me parece que tengo que llevarlo un poquito más para para allá y este posiblemente para acá y ahora ya si me va a dejar construir en qué cosa más fea en paralelo vale pues lo que vamos a hacer es lol horrendo vale esto me tendría que venir por aquí pasar por esta carretera por aquí para ahora morir aquí entonces lo que vamos a hacer es lo primero arreglar esto le quitamos el modo en paralelo joder pues si lo he hecho peor vale entonces tenemos que vienen y que van que vienen y que van esto tiene que tener todo el rato esta dirección claro pero no vale no así no tiene que ser o sea sí pero no claro es que tiene que tener un ramal como este pero he hecho el ramal que a mí me ha dado la gana la verdad he hecho el ramal que a mí me ha dado la gana vale lo dejo para luego tengo que tengo que ponerme tranquilamente es que llevo 35 minutos quería hacerlo rápido y para hacer algo rápido y que salga mal no lo voy a hacer vale por cierto ¿cómo van nuestras líneas de transporte? el autobús tiene bastante gente y esto también lo que estaba pensando era podríamos ponerle un metro a esta zona de por aquí si lo vamos a poner aquí le vamos a poner lo de las mejoras y ahora ya nos vamos a venir a transporte vías de metro nos tenemos que bajar a la superficie y tenemos que construir vale esto igual va a salir de aquí a 180 grados y ahora le tenemos que ir cogiendo la curva a ver vale y ahora desde aquí se me ha ocurrido lo siguiente podemos coger y bajarlo a 50 metros y lo podemos bajar por aquí que cruce todo y ahora ya se vaya subiendo hasta 20 metros para colocarse aquí a esta vía y ya tenemos todo conectado vale ahora hay que hacer una línea que va a empezar mirad vamos a coger empieza por aquí se va hasta aquí a ver si lo saco y desde aquí viene hasta esta de aquí esta de aquí y la tenemos entonces creo que la he hecho un poco pichulera en verdad creo que la he hecho un poco pichulera vale vamos a ver si esto tiene sentido la tenemos que quitar luego vale ahora mismo como ya 91 pasajeros en espera 0 vale es normal vale posiblemente tenga que reconstruir las líneas de metro que fue ya lo que me pasó a ver cocheras oficina de mantenimiento la oficina de mantenimiento donde la puedo poner hostias titi donde puedo poner la oficina de mantenimiento hostias es que claro si yo quito este trozo de carretera sabéis lo que pasa que yo ahora podré poner esto hostia que putada tronco esto si que acaba de ser una cagada porque ahora como le doy yo salida hostia puta hostia que cagada la musulia pardísima hostia puta y ya estaba ¿verdad? vale creo que soy literalmente gilibola hostias tío venga vale vamos a hacer como que esto no acabo de pasar esto era aquí lo podemos dejar unido entonces parece que no ha pasado nada nadie se da cuenta volvemos a poner nuestra carretera que había aquí de unión ahora cogemos esto le ponemos eso y eso ya estaba tío estaba atrás hostia la que podía haber liado menos mal que no ha pasado nada entiendo quiero entender que las líneas de metro siguen en funcionamiento ¿verdad? sí joder la que podía haber liado tú mamá vale pues esto no ha pasado nada madre mía es que toco toco y las que lío son enormes vale vamos a poner aquí un par de edificios de a ver esperate antes vamos a sacar por aquí la carretera vamos a sacarla aquí y esta aquí ahora sí vamos a construir aquí que sería 3 3 y 6 aquí nos queda 3 3 y 6 y desde aquí desde el otro lado 4 entonces lo que voy a hacer es voy a cogerlo desde aquí esto y aquí vamos a poner una oficina esto aquí lo vamos a cerrar con esto vale está perfecto nos hemos cubierto ya la necesidad de densidad alta y aquí vamos a coger nuestras maravillosas calles esta la vamos a unir con cual queréis unirla como en esta rotonda nos parece bien vale sería expropiación sería expropiación nos gusta la expropiación joder qué cosa más horrenda tío jajaja vale 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 os gusta la expropiación nos gusta la expropiación sí señor vale perfecto eh chicos no sé si os acabáis de dar cuenta pero si nada os lo muestro vale ostia me gustaría que esto saliera de aquí a 90 tío pero estáis viendo la cantidad de coches que hay ya por aquí aparcados ostias si me hago una aumento de tamaño de calles jodo muchas cosas toma expropiación me encanta joder macho soy yo literalmente expropiación expropiación vale aquí que ocurriría habría expropiaciones no oh tío no habría expropiaciones y aquí expropiación oh en esa no me deja pues expropiarlo dal lado si no me deja en un lado me dejarán en otro esto es así vale todo esto lo ponemos aquí así oh cuánta expropiación hay aquí vale no maldita sea maldita sea sí señor expropiación a tu triple maldita sea a cada paso que doy, me estoy dando cuenta ¿cómo se nota? no, no, no no te cargues la zona de playa la zona de playa no, esa respétala por favor se van a quedar con las ganas de que les expropia los de la playa ya os lo aviso vale, esto por aquí esto por aquí, por aquí vale, muchas expropiaciones por aquí por aquí joder, la que estoy liando vale, esto de aquí también hay que expropiarlo esto también no estoy dejando nada guau, chaval la que estoy liando vale, esto ya está todo bien esto tiene que venir ah, esto no me va a dejar ¿verdad? hostia, que cosa más horrenda ¿eh? esperad un momento, por fa esto lo vamos a arreglar de otra manera esto lo vamos a hacer a construcción por aquí esto por aquí vale, esto mejor que venga de aquí esto mejor que suba un poquito más esto tendría que venir mirad, vamos a quitar esta zona de aquí ahora esta la quitamos esta sí, mejor así es que si no queda muy feo la verdad vale, entonces ahora venimos a actualizar esto vale, esto estaría ya casi todo actualizado ahí, mirad chicos lo que me acabo de dar cuenta vale, esto por aquí vale, este no me deja es obvio por esa calle sería expropiar aquí vale, pues vamos a expropiar a todos los de la playa vale estos trocitos de por aquí no me deja por el colegio y por las zonas estas vale esto aquí expropiados bien, 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 bien creo que ya lo tendríamos todo sí no me quedaría nada vale aquí que ha pasado esto lo vamos a arreglar de otra manera lo vamos a arreglar así así haciéndola de nuevo ah, sí vale y aquí hay un trocito que no está a ver ahí está vale esto ya estaría aquí nos está faltando la cañería parece ser vamos a ver qué dice el mensaje la cañería de agua residual no está conectada a la red vale vamos a conectarla a la red sería esta vale esto ya lo terminamos listo vale la que no está el problema vale esto lo vamos a esperar esto mejor lo vamos a colocar aquí esto lo vamos a poner aquí abajo para esto de aquí si me debería dejar ahora aumentarle el tamaño aunque nos carguemos vale esperar un momento esto tiene que ser mejor que vaya de A2 vale sí A2 va A2 vale esta es la que tendría aquí primero A3 vale y esta va A2 que es la salida vale ahora sí ya tiene esto más sentido vale pues entonces aquí lo que tenemos que hacer es necesidad comercial tenemos bastante vamos a poner aquí un par de edificios de estos que por cierto ahora que me estoy acordando aquí teníamos uno que era atractivo de la ciudad y bienestar en un radio jardines epicueros epicureos que hace estar de lujo en los altos restaurantes de categoría superior hecho para aquellos que aprecian la vida para sus placeres vale esto lo vamos a poner expropiamos expropiamos madre mía soy soy lo peor soy lo maldito peor vale pues aquí lo que vamos a poner es esto y esto por cierto aquí tendríamos que tener edificios y viviendas mixtas en celdas y en celdas vale y estos negocios europeos de densidad baja oye si ponemos un par de tiendecitas por aquí así a lo loco como estamos poniendo todo esto sin sentido no le estamos prestando mucha atención vamos a poner tiendecitas por aquí que por cierto esto me parece horrendo vale ahora ya está un poco mejor y aquí lo que vamos a poner es lo primero es una calle desde aquí hasta aquí vale y ahora ya sí que vamos a poner aquí densidad media porque tenemos mucho hueco ahí sin utilizar y aquí me estoy dando cuenta que podemos coger desde aquí podemos bajar aquí y nos podemos venir aquí vale y hacemos una expropiación como es de vida y hacemos una expropiación como es de vida vale perfecto y aquí lo que podemos hacer es otra porque va a comunicar con esta zona de por aquí y aquí lo que vamos a hacer ahora es revisar como tenemos nuestras necesidades son necesidades bastante amplias pero bueno todavía y nos vamos a zonificar todo esto de por aquí esto y esto vale cuando llevamos 525 a la hora aquí ya no hay problemas de de tráfico vale antes lo digo antes hay problemas de tráfico aquí tronco cuanta cantidad de gente cuanta cantidad de gente es enorme esto lo que les podemos poner aquí es un par de aunque creo que se van a construir muy pocas si se van a construir muy pocas por no decir ninguna vale de oficinitas por aquí y a estos ahora ya lo que les faltará será una buena zona de ocio entonces expropiamos expropiamos me está llamando la expropiación es que me hace la acampada y me parece enorme expropiamos 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 y expropiamos me estaba llamando tío oh que guapo me encanta vale pues entonces nos venimos aquí la necesidad ya empieza a ser superior vamos a construir todo esto de aquí de tiendas y esto de aquí de densidad media que por cierto estos edificios tenemos bastantes que poner tenemos muchísimos aquí vale pues esto lo medio tenemos a ver aquí que tráfico tenemos esto voy a hacer una cosa creo que aquí no deberíamos de tener la necesidad de tener semáforo ala chaval se acaba de poner en todo el medio lol ¿por qué? gráfico inteligente what the fuck vale pues eso aquí no habría necesidad de semáforo y aquí tampoco lo vamos a quitar ¿vale? vale y ahora vamos a ver una cosita ¿cómo va nuestra red de transporte? de transporte 48 100 bueno 200 200 100 600 vale vale pues la zona de densidad media ha crecido ya creo que es suficiente vale densidad alta o ciudad universitaria también entonces lo que se me ocurre es poner por aquí densidad baja seguir aumentando por aquí la densidad baja y las madereras ¿vale? que por cierto antes de despedirnos 55 minutos se me van tío los capítulos se me van otra vez habría que volver otra vez a ver cómo vamos con esto dedicarle otro capítulo ¿vale? pero el capítulo de mañana posiblemente no va a ser dedicado a la densidad baja ¿vale chicos? porque os lo comenté con las necesidades de la universidad como estoy en ella en la universidad a distancia el trabajo y tal no tengo mucho tiempo entonces como que muchas veces grabo varios vídeos del tirón antes de que vosotros los podáis ver y entonces no veo vuestro feedback antes de poder evolucionarlo entonces esta semana iré recibiendo vuestro feedback de los días anteriores e intentar aplicarlo para los próximos vídeos en este en este vídeo ya os comento que el próximo capítulo va a ir dedicado a la densidad baja y mientras que aumentamos la densidad baja y posiblemente construyamos madereras por aquí lo que vamos a hacer es intentar coger este ramal de la autovía y traerlo hacia aquí hacia aquí abajo pero posiblemente nos quedemos únicamente con densidad baja y las madereras y tal que necesitamos por aquí vale chicos porque como veis y como ya os dije hace poco Briwoga está construido Briwoga es esto no tiene más vale y esto ya lo tenemos está funcionando con normalidad no hay que prestarle mucha atención y ahora ya es intentar aumentar la partida o alargar la partida lo máximo que podamos pero ya está no es otra cosa ya es construir por aquí pues un poquito a lo loco vale pero que me gusta hacerlo a lo loco y luego cuando nos vayamos a hacer otra ciudad o otro pueblo cuando lo terminemos de construir si hay espacio y hay sitio pues también no me quiero ir esto hasta capítulo 50 80 de Briwoga tal no o sea unos cuantos capítulos más ir terminando y tal y ya dedicarnos a otra ciudad ya iremos viendo si alguna pues la queremos continuar hasta el final a ver qué pasa qué no pasa y tal vale pero bueno eso es vamos viendo vamos viendo a ver qué qué es lo que ocurre así que chicos me despido por aquí y nos vemos en el próximo capítulo vale como siempre un placer ser felices y hasta la próxima chao